...tradicionales, destacamos la gastronomía y por eso ahora promovemos una de las temporadas gastronómicas más importantes en nuestra entidad, la del mole de caderas. Platillo tradicional con una enorme carga cultural que inicia con un ritual que fue nombrado por el Congreso Local como Patrimonio Cultural de la Humanidad, perdón, Patrimonio Cultural de Pueblo. La temporada del mole de caderas dio comienzo el 13 de octubre y concluirá mediados de noviembre, la acción al cual esperamos una visita a Tehuacán de 20 mil turistas y una derrama económica de 75 millones de pesos. Hoy queremos invitar a los poblanos a reconocerse en su estado, fortalecer nuestra identidad y venir a Tehuacán a saborear el mole de caderas.